¿Qué tal gente? Tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el tiempo en el que estén viendo esta entrevista, pero en esta ocasión tenemos a alguien muy importante de una de las escuadras que está trayendo bastantes buenos resultados en el lower division y es alguien del staff del equipo de Infinity. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Pau Pau y actualmente soy el manager de Infinity Esports. A falta de dos fechas para terminar las Regional Leagues, ¿sientes que la tabla refleja lo que ha rendido tu equipo en cada juego? Yo creo que sí, de verdad. Yo siento que el equipo jugando al 100% hubiese podido ganar la serie contra Incubus, pero en realidad también necesitábamos una derrota para poder darnos cuenta de que cosas estaban yendo mal. Creo que cuando nos quedamos en segunda división nos pusimos el chip de que era porque ARMS había tenido problemas de conexión y por el stand-in que usábamos y etc., pero no pudimos hacer una autocrítica de verdad. Creo que tuvimos que perder contra Incubus en segunda para poder darnos cuenta de que, oye, esto no va a ser tan fácil, hay cosas que corregir y hay cosas que trabajar. ¿Tu predicción Pau Pau de estas dos últimas fechas en cuanto a los resultados de tu equipo? Mi predicción es que vamos a ganar. Estamos mentalizados en eso totalmente. Yo creo que somos un equipo que tiene lo necesario para poder llegar a Primera División y la única forma de que nuestro equipo llegue a Primera División es ganándole a Jokori y ganándole a G-Pribe. No hay otra forma. No hay otra forma.